Yo le agradezco al doctor Jorge Tadej que se encuentra en la línea telefónica. Jorge Tadej es el titular de la Secretaría del Bienestar aquí en Sonora. Y bueno, nos va a hablar de temas importantes que está realizando en este momento la Secretaría del Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda, que es el programa Por una Mejor Vivienda y también La Escuela es Nuestra. Son dos programas interesantes y bueno, quién mejor que el propio delegado de la Secretaría del Bienestar aquí en Sonora para que nos hable. Le damos la bienvenida al doctor Tadej. Buenas tardes, Aarón, y buenos días al amplio auditorio de Radio Sonora. Un gusto. Muy bien. Pues bueno, doctor, están trabajando junto con la Comisión Nacional de Vivienda para que nos hable de este programa que están promoviendo en conjunto. Bueno, el programa de mejoramiento de la vivienda, efectivamente de la Sedatu, consiste en diagnosticar en las regiones de mayor pobreza en el Estado para apoyar con vivienda, gente que no tiene piso, que no tiene drenaje. Entonces se les da un apoyo. Estamos ya supervisando que hayan aplicado bien ese recurso que le entregamos en el mes de marzo, antes de la veda electoral. Se entregaron dos mil cuatrocientos apoyos en el Estado. Acá en el caso de Hermosillo, en la costa, doscientos apoyos. Y en Pesqueira, que andamos ahorita ya supervisando, los trescientos restantes. La mayoría fueron en la región de Álamos, sobre todo la región Guariquía y la región Mayo, en el sur del Estado. Entonces estamos supervisando. Debo decirte que fue muy exitoso el enfoque de trabajar en colectivo, es decir, comprar el cemento todos juntos, comprar los bloques todos juntos, la tubería, los cables eléctricos, lo que se requiriera. Entonces logramos hacer más con menos, gracias a esos apoyos, ya que los beneficiarios cumplieron con tiempo, entregaron el recurso, recibieron, y estamos supervisando ahora en estos días que lo hayan utilizado bien. Y hay buenas noticias, la gente muy responsable, que es lo único que se les pide, que el recurso lo utilicen de la mejor manera, y en ese sentido nos sentimos muy satisfechos con este programa. Muy bien. Aquí, ¿cuántos beneficiarios plantean tener en Sonora, doctor? Y bueno, ¿cómo va a seguir la operatividad de este programa? Y ahorita trabajamos dos mil cuatrocientos en todo el Estado, ya se entregó el recurso, te digo, en febrero o marzo, y estamos ahorita supervisando que se haya ocupado bien, que estén terminadas las obras, nosotros vamos a mandar el reporte, y si en efecto hay buen resultado, pues se les da un certificado de que han cumplido, porque seguramente con el nuevo gobierno que encabezará la doctora Claudia Chemba, vendrán nuevos programas de apoyo a la gente más humilde. Este gobierno lo tiene muy claro, el lema es por el bien de todos, es decir, ha ido bien a todos, a los banqueros, a los comerciantes, a los profesionistas, hay muchos programas que están apoyando el desarrollo de infraestructura, el caso de las fronteras, el caso del puerto de Guaymas, los aeropuertos, las carreteras, la propia planta solar que se está haciendo. Entonces hay una serie de apoyos que van a potenciar el desarrollo y que nos va a ir bien a todos, nada más que el lema de nuestro gobierno dice por el bien de todos, primero los pobres, pues efectivamente hay quienes necesitan un pulsoncito mayor y en ese sentido se está apoyando con los programas de vivienda y otros programas como La Escuela es Nuestra, ahorita estamos trabajando también con este programa de La Clínica es Nuestra. La Clínica es Nuestra. Oiga, ¿y cómo van en estos dos programas, delegado, tanto con La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra? Que bueno, Sonora pues fue referencia hace unos días nacional conforme a la operación de este nuevo programa. Sí, en el caso de La Clínica es Nuestra, pues hay siempre un reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo, tanto de parte del presidente de la República como de los sonorenses por estar en esta sincronía con el gobierno federal para que las clínicas que antes eran los centros de salud se conviertan ahora en clínicas del bienestar. En el caso de Sonora hablamos de un millón de sonorenses que no tienen ni el INSS, ni el ISTE, ni el ISTE-SON. Entonces, ellos son ya beneficiarios de la Clínica Indienstar. No se necesita registrarse. Cuando llegan ellos a alguna consulta, pues se contrasta con el padrón del INSS, del ISTE y del ISTE-SON. Y de no estar ahí, automáticamente puede ser atendido por el INSS. Pero también hay posibilidades ahí en nuestras redes sociales de Bienestar Sonora pueden ver la manera de afiliarse entrando a una liga que te permite subir tu fotografía, tu INE, tu CURP, y se contrasta con las otras bases y, en su caso, se te emite la credencial que te acredita como derechohabiente. Entonces, nosotros esperamos que un millón de sonorenses sean los derechohabientes del INSS-Bienestar. La idea es que haya medicinas, que haya equipamiento y, sobre todo, que haya médicos. Estamos atendiendo 220 clínicas, una dispersión de 110 millones para cuestiones de infraestructura, de equipo. Y eso es lo que estamos aplicados ahorita, en que se utilicen esos dineros, esos recursos, desde 400 mil por una clínica con un consultorio, hasta más de un millón para las que tienen seis consultorios, dependiendo del tamaño y que tiene que ver con la población a la que atienden. Entonces, estamos en este proceso de que las personas se resisten y también en el proceso de que se utilicen de la mejor manera esos recursos. Le pedimos a la comunidad que esté al pendiente en cada municipio, en cada parte del estado donde hay una clínica. Se integra un comité de la clínica, es nuestra. Está un tesorero, secretario, la presidenta o el presidente y los vocales. Pero cualquier ciudadano, sin importar su filiación, su filosofía, puede acercarse a los comités de la clínica, es nuestra, exigir información, pedir resultados, participar para que se tenga la salud en cada rincón del estado. Y luego esos comités van a encargarse también de la salud preventiva y que ese será otro desarrollo muy importante. Ahorita lo que estamos es distribuyendo en estas doscientos veinte clínicas los cien millones, ciento diez millones de pesos para la infraestructura que se necesita en cada rinconcito del estado. Son clínicas del IMSS-Bienestar en este caso, doctor Tadí. Los llamamos centros de salud, ¿no? Ahora van a pasar a hacer clínicas del IMSS-Bienestar, con la diferencia de que ahora tienen un comité integrado por ciudadanos, por vecinos. Los médicos nos van a dar apoyo técnico, pero quienes toman las decisiones sobre lo que hay que hacer y que hay que invertir en cada clínica son los derechohabientes, los vecinos de esa comunidad o de ese municipio. Muy bien. Aquí, ¿cómo convocaron a los ciudadanos que están participando y cuáles son las decisiones? En el periodo antes de la veda, convocamos a los doscientos veinte clínicas, formamos los comités y ahora que ya pasó la veda electoral, a partir del cuatro de junio llegaron las tarjetas y a partir del ocho de junio se les dispersó el dinero. Lo que estamos haciendo ahorita es supervisando los gastos de los diferentes equipos que se van a comprar o las reparaciones que haya que hacerse en cada clínica. Algo parecido a lo que hemos hecho con la escuela es nuestra, que en ese programa ya se han aplicado en lo que va del diecinueve al veinticuatro mil novecientos cincuenta millones de pesos. Hemos reparado tres mil ciento trece planteles que abarcan a más de trescientos setenta y dos mil alumnos. Entonces ha tenido una gran repercusión. Todas las escuelas de Sonora tuvieron un apoyo desde ciento cincuenta hasta seiscientos mil pesos y son también los padres de familia con participación de los estudiantes de mayores de diez años los que para lo que es la primaria y la secundaria incluso los los kinder o las preescolar pues aplican ese recurso. Ha sido muy bueno. El presidente de la república lo decía hoy en la mañana de cómo pues es mucho más fácil dado que los trámites burocráticos de antes imagínate conseguir diez mesabancos o conseguir un mini split para una escuela pues era un trámite que duraba seis, ocho meses. Ahora se le entrega el dinero a la comunidad y es la comunidad la que decide y rápidamente se hace la inversión se le comprueba a los vecinos, se nos comprueba a nosotros y ya con eso hemos pues apoyado a todos los planteles de primaria, secundaria y tres primarias del estado de Sonora. Muy bien. Y la escuela, la escuela es nuestra, Jorge. ¿Cómo, cómo va a continuar hasta finalizar? A eso me refiero que también es un programa que se queda la doctora Claudia Chemben y es una buena noticia pues hay una reciprocidad, no hay que reconocer que el pueblo de México a pesar de los cinco años de bombardeo que hubo en contra del proyecto a pesar de que la mayoría de los medios y algunos poderes fácticos estaban pues cuestionando siempre el pueblo de México salió y en una gran mayoría le dio el apoyo a la cuarta transformación incluso una autorización para que entremos en el proceso de la reforma al poder judicial tan necesaria y que es en lo que se está trabajando ya en todo el país. Así que estos programas, tanto la escuela es nuestra la clínica es nuestra, fundamental es un compromiso del presidente de la república antes de terminar, nos quedan tres meses en esto pero vamos a avanzarle fuerte a que las clínicas tengan medicamentos, medicinas, perdón, medicinas médicos y el equipamiento y la infraestructura y se va a seguir con el programa de las escuelas nuestra también y con el programa de vivienda entonces son buenas noticias para el pueblo de México este recurso viene del combate a la corrupción de hacer que paguen impuestos sobre todo los grandes capitales que no pagaban y por eso nosotros tenemos que ser muy estrictos en cuidar que no haya corrupción que no haya malos manejos abajo como decía el presidente la corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo arriba no hay corrupción de parte del gobierno de los que estamos en este compromiso con la cuarta transformación no hay corrupción pero también tenemos que cuidar que abajo pues alguien ahí, una tesorera o alguien se quiera pasar de listo entonces estamos dando el seguimiento y estamos muy contentos porque la verdad es que los sonorenses muy honestos, muy comprometidos y se han portado a la altura con estos programas Muy bien, Jorge y bueno ¿Cómo queda la Secretaría del Bienestar en estos próximos tres meses que quedan de gobierno? Pues estamos a tamboros batientes cerrando esto, ya vienen los pagos en vez de julio, se va a publicar estos días de aquí al domingo tendremos la publicación porque los pagos se hacen por orden alfabético a mí, Tadei, me recuerdo que me toca por allá el 26-27 pero no se trata de que te toca se trata de que ese día te depositan el dinero no es necesario ni urgente que vayas al banco puedes ir y comprar en cualquier farmacia en cualquier gasolinera sobre todo hay algunas empresas comerciales me recuerdo ahorita Walmart, Ahorrerá y vamos a buscar la lista de otras que te hacen un descuento así que yo no vería acaso de ir al banco a sacar dos mil pesos hacer fila tres horas para luego irte a Walmart y comprar los dos mil pesos al contado cuando si lo compras con la tarjeta pues te regalan doscientos pesos de monedero electrónico o de dinero electrónico entonces, sin embargo vamos a publicar el calendario en el que ya vas a poder disponer de ese dinero y bueno, si deseas ir al banco con gusto se atenderá se atenderá los 72 bancos del bienestar que tenemos a lo largo y ancho del estado muy bien le agradecemos Jorge Tadei que nos haya tomado la llamada y vamos a estar pues continuando con usted en los próximos días para que nos dé más información sobre los pagos que nos dé más información en los próximos días que nos dé más información por la pena que nos dé más información vamos a dar